Aquí en el rectorado, 747-48, es el lugar en donde distintos estudiantes que conforman el Centro de Estudiantes de Medicina, junto con universitarios nucleados en la Federación Universitaria de La Plata, llegaron recién, hace instantes, desde la Facultad de Medicina, en una marcha que pide el juicio para Hoja de Roble, en el marco de lo que es una causa que había sido direccionada para que el lecano de Medicina tenga un juicio interno aquí en la universidad, pero ha hecho diferentes requerimientos en la justicia y ha puesto trabas a esto. Así que estoy aquí con una de las estudiantes, hablamos con Josefina Adobati, quien es una de las integrantes del Centro de Estudiantes de Medicina y además vicepresidenta de la FEMP. Bueno, Josefina, el gusto de que estés en el aire de Radio Keops en el magazine de Mediodía. Contanos cómo viene este reclamo que viene haciendo el día de hoy. En principio del reclamo, aparte de pedir la continuidad de los juicios académicos a las autoridades de la Facultad, tiene que ver también con varias problemáticas que venimos teniendo en la Facultad y que nos preocupan muchísimo, que tienen que ver con el posible cierre de la carrera de nutrición y técnicas en prácticas cardiológicas, debido a que los docentes de esas dos carreras no están nombrados en segundo y tercer año. Los chicos, como son carreras nuevas, digamos, el año que viene empezarían a cursar cuarto año, la chica de nutrición. Y bueno, no hay ningún docente nombrado y los que están, digamos, dando clases hasta el momento lo están haciendo a honores. Es una cuestión que nos trae mucha preocupación y que entendemos tiene que ver con parte del ajuste que se viene dando en educación. Y que bueno, esta vez nos toca ser parte de nosotros también. Por eso venimos a traer en principio esa preocupación a las autoridades de la universidad para que pongan, digamos, preocupación también de parte de ellos para resolver este conflicto. Y aparte, como bien dijiste, también lo que tiene que ver con los juicios académicos a las autoridades que se abrieron hace poco. Nuestras autoridades fueron a la justicia y es por eso que estos juicios están suspendidos por algunos días. También traerle a la universidad la manifestación de parte de todos los estudiantes de la facultad y también de la comunidad universitaria de acá de La Plata el reclamo para que esos juicios sigan por buen camino. ¿Cuál es la acusación al decano específicamente? No está formalizada, ¿no? Sí, la acusación es incumplimiento de deber de funcionario público. Tiene que ver con que las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas no firmaron en su momento los títulos a varios compañeros que terminaron la práctica final obligatoria acudiendo a la justicia. A todos esos chicos, digamos, se les realizó, entendemos nosotros también, parte de la persecución política que venían sufriendo. Las autoridades de la facultad no les firmaron los títulos y es por eso que el Consejo Superior en febrero determinó el inicio de los juicios académicos. Pueden hablar con Josefina Adobati quien integra el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina y además la Vicepresidencia de la FUL. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El tema, para que no se... O sea, ya que hay tantos, ¿no? Tantos reclamos, pero también uno de los temas históricos que tiene que ver con las residencias, con la calidad educativa en cuanto a la currícula, en cuanto al ingreso, todo eso, ¿cómo sigue? Sí, en realidad nosotros entendemos que todas estas cuestiones son parte de una cuestión más general que tenemos en la facultad relacionada con una lucha que venimos llevando los estudiantes de hace muchos años. en torno a la formación y todo lo que tiene que ver con eso. Nosotros en la facultad no solamente sufrimos trabas en el ingreso y en el egreso, sino que también estamos pidiendo, y es uno de los reclamos que traemos a la universidad, el hecho de poder tener, justamente hablando de las prácticas, prácticas que realmente nos formen, que no solamente estén en el final de la carrera, sino que sean integradas con toda la teoría que tenemos durante los cinco años de cursada. Ese me parece que es un reclamo fundamental también y que lo venimos llevando adelante con todos los estudiantes de la facultad, porque entendemos que para una mejor formación no hay nada mejor, se valga la redundancia, que integrar la teoría con la práctica y no tenerla toda compacta en un último año. ¿Cómo se ha puesto de moda, digamos, y también al alcance de lo que es la medicina social también, no? Perdón, no te escuché. No, el tema de la medicina social, digamos, y también la posibilidad de que el practicante y aquella persona que también lo desea hacer estén más en contacto con algunos centros de salud de barrio, con los lugares del interior también. O sea, para qué... Tal cual. Lo que tiene que ver, lo que te contaba recién en relación a las prácticas y a la exigencia que nosotros, digamos, de parte del claustro estudiantil venimos reclamando a las autoridades, tiene que ver con eso, con una educación al servicio del pueblo y que no hay mejor manera, digamos, de tener una educación que mire las necesidades del pueblo que garantizando una práctica cercana. Cuanto más alejados estemos de los centros de salud en los barrios, de los hospitales públicos, vamos a estar también más alejadas de nuestra formación en torno a lo que estamos reclamando y lo que necesita el pueblo en su conjunto. Bien. Josefina, entonces, ¿cómo viene? ¿Hoy están reclamando y van a seguir con esto? Sí, en principio movilizamos ahora a rectorados, estaríamos por tener una reunión acá con las autoridades, también en función de poder manifestar todas estas cosas que venimos charlando. Bien, bien. Bueno, después vamos a estar seguramente enterándonos de cómo fue, ojalá sea exitosa toda esta movilización cuando se está hablando mucho de lo que significa para obtener éxito o que los derechos de los estudiantes sea atendido. Me refiero a la movida que se dio la semana pasada con el boleto. Espero que la realidad de la Facultad de Medicina cambie gracias a la movilización y a toda la movida que hacen ustedes. Así que lo mejor, ¿eh? Josefina, gracias. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.